qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando criptomonedas gente hoy voy a hablar de un proyecto que se ha estado hablando muchísimo en mi canal que es shiva veo que a mucha gente le gusta que hable de este proyecto así que voy a seguir hablando de él y el día de hoy no vengo con grandiosas noticias y cosas positivas sobre si va sino que hablaré también del aspecto negativo yo sé que la gente no le gusta que hablemos de los negativos pero también hay que ser realista con los proyectos y ver el lado bueno y el lado malo tengo tres vídeos hablando de las cosas positivas de shiva y de todo lo especial que puede tener esta moneda pero hoy hablaré de las cosas negativas una de las cosas negativas es que a la final de todo esto es una ship hoy tiene un proyecto muy bueno algo que diga que tu seguridad súper bueno a pesar que trabaja en la en la red de binance smart chain además de eso los creadores de esta moneda dijeron que no iban a pagar ni un centavo para que esta moneda fuese listada en ningún exchange esto es algo malo ya que puede ser que la moneda no sea listada en alguna otra exchange si la comunidad no lo quiere algo positivo es que la comunidad es muy grande y que puede ser que gracias a la comunidad salga adelante pero sin embargo es una criptomoneda comunitaria totalmente comunitaria ya la puede hacer crecer en la comunidad o como puede ser olvidada por la comunidad así que es algo negativo y a la vez algo positivo porque la comunidad lo puede hacer crecer como la puede hacer otras cosas negativas es su supply su supply gigante así que la moneda jamás o bueno no digamos nunca jamás pero es muy difícil que esta moneda pueda subir a un precio más alto ya que su supply es súper alto es muy difícil otra cosa negativa que puede ser es que no está listada en grandes exchange está listada en hot beat y mucha gente no le gusta este exchange y por eso no invierten en la moneda y como podemos ver también su liquidez es bastante baja tiene muy poquito volumen muy poco volumen y eso la hace que está en la red de ethereum y su comisión es súper alta si quisieras invertir 10 o 20 dólares en un is what o en one ish sería imposible ya que la comisión te comería una gran parte del poco que inviertas a menos que inviertes en hot beat y podrías invertir menos cantidad así como yo que invertí 25 dólares estoy dispuesto a perderlos y por eso los invertí viendo que a futuro podría hacer algo pero actualmente no no ha generado nada últimamente la moneda también no ha tenido movimientos muy buenos o muy brusco hacia arriba o hacia abajo así que no sabemos el destino que puede tener esta moneda como bajar y subir hemos hablado también que va a tener su propio swap y parece que va a salir el 18 de abril así que eso es algo que puede ser bueno más sin embargo más sin embargo no sabemos qué tal puede ser ese swap porque solamente son especulaciones y no sabemos si será bueno serán malo así que realmente ellos también proponen cosas diferentes de arte y de todo este tipo de cosas pero no hemos visto que hayan hecho algo sobre los NFT sabemos que los NFT es algo que está moviendo mucho en estos momentos y si lo hicieran subiese mucho pero aún no lo han implementado así que todo está por ver todo lo que podemos pensar en esto sería simplemente por ver o por especular porque aún no está hecho con muchas de las monedas y que es un riesgo que tendríamos que tomar me gusta mucho esto que hicieron que colocaron en la página que antes no estaba de que donaran o ayudaran a perros en amazon smile con las ganancias que pudieran tener con shiva esto pudiera ayudar al crecimiento más sin embargo eso no se va a hacer hasta que la moneda suba claro si hay personas que les gusta este tipo de perro o le gusta animales podrían hacer hacer podrían hacerlo subir sin embargo en estos momentos no se ha dado bueno gente lo bueno es esto tiene 15 mil personas los grupos he visto que en facebook se mueve mucho pero como he hablado de lo bueno también hoy les hable de lo malo las cosas que pueden salir mal de las cosas pueden salir bien no me voy sin antes decirles que le den un like se suscriban recuerden que siempre hago sorteos siempre vean el último sorteo que hago de mi vídeo y les regalé le estaré regalando nf y a las personas que comenten su cartera de wax y que gente espero les ha gustado este vídeo adiós y